Hola, 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 que tal mis amigos de El Salvador SB, estamos con otra serie más de juegos para todos nuestros amigos suscriptores, aquí están los bichos con todos los poderes, como siempre, verdad, con toda la vibra positiva, verdad, bichos? ella se siente contenta porque tudo el tiempo quiere vivir con nosotros, o porque como nosotros siempre hemos ganado, bichos? lo siento, minha palabra, nosotros hemos ganado, pero as que se mira hy bomba mueva la bomba para abajo bajo bajo para arriba 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 para abajo bajo bajo para arriba arriba para las clas clas vaya a la radio el chino ahí está la vibra de jessica sb a que o bueno aquí estamos con este juego vamos a presentar el juego verdad este newton con todo y verdad newton vamos a presentar el juego de de las cartas va a vivian vivian se llamaba con toda vida eso a ganar va a ganar con todos los poderes ahí está se acopló al grupo de más y ni la wendy laura y la daniela vaya pues ahí están con todo entonces bueno el juego consiste en quien sabe que aclarar ahí o sea que si se empieza daniela vos se la vas a pasar a laura la laura la va a pasar la vivian y así sucesivamente va yo creo que sí va pero con la boca sí así es con la boca y ya está hasta dejarlas allá o a la mesa ahí están las cartas por cierto tenemos el público en vivo están disfrutando de los juegos sb este ahí están las cartas bueno mazini va a ser primero verdad mazini usted va a el grupo de tijeras pati eso a mí todos los amigos ahí pati eso ahí está besito nereida nereida que anda apagada aquí afuera las malas de salud siempre hay que andar porque nosotros nos divertimos y todo no pero si no se considera usted que si no se considera bien nereida puede tomar una sillita y yo lo puede ver no hay problema si no no si no es pesado este juego nereida vaya paisa morena que tal negra y la morena pide más y la morena pide más y la cancion va negra negra a juego y candela que me estoy quemando grita mi negra a esta jessica moviéndolo como chiquita entonces piel o papel o tijeras que van a pasar entonces vos bonito pero papel o tijeras quien se quiere que representa un grupo de este el equipo de mazini quien es el capitán vos vaya el brasileño como el puertorriqueño dicen vaya ahí está presentando los capitanes de este equipo que es mazini y newton pineda ahí está yo digo piel o papel o tijeras quiere empezar el equipo de newton qué voz ¡Ahí me avisa! ¿Las cartas que van sacando para dónde? ¿Para la silla? Mejor a Huacalbo, a la silla. Tienes que estirar, estirarse. Pero no mucho porque no va. Tienes que dar una vuelta primero. ¿La vuelta así? No, una vuelta. Si no hacía fácil lo van a hacer. Una vuelta para hallarle más gracias. Vaya así, dale una vuelta y le pasas a la negra. No, eso es la cosa, dice. Usted, te eches el peligro en los labios. ¿Ustedes le dan el labial? Bueno, aquí pueden surgir de todo. Puede surgir un beso, puede surgir una baba, un embarrunado. Una baba, un beso, una mordida, un vientazo. Lo bueno es que usted le va a pasar la baba a la Pati, va. Ajá. A mí no me va a pasar la baba. ¿Vos le vas a pasar la baba a la negra? Con tal de ganar, no importa. Sí, usted le va a pasar la baba. Ajá, supuestamente usted anda gripe, va. No. No, si no anda gripe. Bueno, vamos a cortar la cuenta de tres. Vamos a iniciar con el grupo de Newton. Recuerden que va a dar una vuelta. Y así sucesivamente la negra, Pati, la Nereida y la Jessica. La Jessica va a ser la última vez de acá. Que va a dejar las cartas acá en esta silla. Que ven acá. Y empezamos a la cuenta de tres, dos, uno, SB. Ahí está Newton, observiendo la carta para pasársela una vueltacita. Tiene que agachar. Uy, 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 uy. Succionenlo para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Succionen. Ahí está. Presionada. Una vuelta. Paso ya la otra. No. Una vueltacita y se la da la Nereida. Eso. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Cuidado. Despacio, Pati. Despacio, Nereida. Despacio, Nereida. Despacio, Nereida. Ay, Dios, Nereida. ¿Qué le pasa? Ay, Dios, Nereida. Ay, Dios, Nereida. Uy, uy, uy. La va a botar. Recuerde que si la va a botar, no cuenta. No cuenta. No, Jessica, no pongas las manos. Las manos hacia... Las manos hacia... Las manos a todos. Ey, decirle que no pongas las manos vos. Las manos hacia atrás. Las manos hacia atrás. No le vale las manos. Si ponen la mano adelante no le vale. Con la lengua reempújela cuando la venga a dar a la otra. A la Nereida se le complica más cuando la pati se la da. Nere, jale para adentro. Nere, para adentro. Succiones, Nereida. Hágale. 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 Eso, así, Jessica. Eso. Hágale. Uno. Ahí llevan uno. Ahí está. Otra, 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 otra. Vamos, Newton. El tiempo. Tiene que ver tiempo. Uno. Ahora, cómo en�� lo déjate... Ah! Uh, uh... Apúrele. Apúrele. Tres, por todas, ya, amigo. Trés, por todas, ya, amigo. Aunque no tienen que subir yendo para arriba pero manténganla. Cuidado! 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 Hacerle succionada para hacerle así bebe Yo te dije pati, yo te dije Vamos muchachas! Vamos Nere! Vamos Nere! Vamos Nere! No 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 no! No Deme la vuelta! Deme la vuelta, no cuenta! No dio la vuelta a Nere! Le faltó! No, no, no dio la vuelta! Ya pero ya dijeron que si! Mira como lo hace Newton! Ya vi a papas! Ya vi a papas! Señoras y señoras! Observaron por ahí! Ya casi había un beso apasionado por Nere y Newton! Ahí esta pati con toda la actitud positiva! Siempre, ahí va el error Ahí va el error, cuidado Tío, guarda Nereida Está como que ¡Vale, pa' adentro! ¡Para arriba, hombre! ¡Aquí, a ti! ¡Vamos! ¡Vamos Nere! ¡Vamos! ¡Yo no la tengo aquí! ¡Vamos! ¡Va, Jessica! ¡Eso! Jessica lo está haciendo de la mejor manera Es que sube para adentro Con la lengua reempujenla Para que el otro la reciba fácil ¡Ven, no se va a darle! ¡Ven, no se va a darle! Es que te queda pegado ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Uy! ¡No sirve otra! ¡Fallalo, fallalo, fallalo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Porque no sé! ¡Ven, ven! 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 ¡Ahí está la parte! ¡Ah, Jessica! ¡La votó! ¡Ven! ¡Ai, baby! ¡Bájela 10! ¡Bájela 10! ¡Bájela 10! ¡Bájela! ¡Ai! ¡Prá adelante! ¡Bájela! ¡Venviela! ¡Bájela! Vamos a los 20 segundos Entonces la recta final del juego Vamos a ver quién logra más Si este grupo El que rompió el hielo de este juego De las cartas O el grupo de las chicas Aquí están observando en vivo ¿Verdad? El panorama ¿Verdad Massini? Ahí está Vamos a ver quién gana En este lindo juego De las cartas Ahí está Nereida Se le complica la cosa a Nereida No sé por qué Ahí está ¡Tiempo! Ya, ya, cha ¡Marcha! ¿Cuántas? Vamos a ver En el otro video Vamos a ver el resultado A ver quién ganó Entonces en el otro video Van a perder Van a perder Van a perder Nos vemos en otro juego Con los chicos Aquí que ven en pantalla Saludos Suscríbete Somos El Salvador SB OSE Un saludo Un saludo Esca ¡Gracias!